Aunque en Antioquia el INPEC permite las visitas conyugales entre internos, por lo menos en las cárceles del Valle de la Burrá, la Corte Constitucional recordó al Instituto que debe permitirles a las parejas recluidas las visitas, sin importar el lugar de reclusión. Esto está establecido por la ley desde 1993, pero el Instituto no les permitía aduciendo falta de recursos. Las cárceles no tienen los recursos económicos para estar llevando los internos a cualquier cárcel del país, de Medellín a Boyacá, Bucaramanga, Bogotá, entonces no se cuenta con los recursos y de pronto no se le da el cumplimiento del 100%. La ley le exige al INPEC que una vez al mes facilite los encuentros e incluso ofrecerles transporte. La llamada de atención primordial es para el gobierno nacional para que asinen los recursos que se requiere para darle cumplimiento a un derecho fundamental, porque es un derecho fundamental a que tienen los internos que en ningún momento se pueden ver afectados o violados. La Corte Constitucional no solo exigió al INPEC garantizar las visitas conyugales a los presos, sino que hace poco le ordenó un desmizar a los internos y a sus familias por la precariedad de los espacios de reclusión.